Tecnologías para este 2021 que te dejarán con la boca abierta. Hotly Invisible ¿Te imaginas poder cargar tu celular dejándolo en cualquier mueble? Bueno, pues esto es posible gracias a Hotly. Hotly se pega a cualquier mueble, esto gracias a su adhesivo removible. Hotly Invisible puede proporcionar energía debajo de superficies, de hasta 4 centímetros de grosor. ¡Wow! ¡El futuro es hoy! ¿Oíste viejo? Y esto funciona a través de plástico y de madera, pero no del metal. Cuesta 100 dólares, o lo que es lo mismo, 2 mil pesos mexicanos. Ring Calways Home Cam Es un dron de vigilancia personalizado. Y esto pretende sustituir a las cámaras del futuro. Este dron se desplaza por toda la casa, cuando los dueños no están. Y una vez que termina su recorrido, regresa automáticamente a cargar su energía. Este proceso se repite varias veces en el día. Y este dron estará disponible a partir de marzo del 2021. Su precio es de 250 dólares, o lo que es lo mismo, 5 mil pesos mexicanos. O algo así. Así es, llegaron los lentes del futuro. Tal y como lo hacía Kuki del manual de supervivencia escolar de NET. Son unos poderosos lentes que pueden tomar fotografías, grabar video en HD, y hasta puedes entrar a tus redes sociales. Lo único malo que le veo, y es por lo que varios usuarios se quejan, es que los lentes son algo feos. Hubieran hecho algo más cool, pero... En fin, su precio ronda los 180 dólares, o lo que es lo mismo, 2 mil 600 pesos mexicanos. Sony Spatial Reality Display Una pantalla 3D única. Cuenta con tecnología integrada de detección de ojos. ¿Escuchaste bien? Detección de ojos. La pantalla puede detectar dónde es que estás mirando. Esto para que se centre la imagen que estás viendo. Sí, en 3D. Hmm... Me pregunto qué pasaría si varias personas lo ven al mismo tiempo. La verdad, todo suena muy perfecto hasta aquí. El único defecto es su precio. Lamentablemente, su precio es de más de 5 mil dólares. O lo que es lo mismo, 100 mil pesos mexicanos. Vaya, vaya. Una fortuna. Mmm... Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Fish V6 Un dron submarino que se caracteriza por tener 6 propulsores. Esto permite al dueño moverse en 360 grados, a una velocidad bastante buena. El dron acuático puede sumergirse hasta 100 metros de profundidad. Y puede usarse continuamente hasta por 6 horas. ¡Qué buen servicio! Y cuenta con muchos, pero muchos focos LED. Aéreo Garden. Se dice que en un futuro, el 90% de las personas tendrán al menos una de estas en casa. Un aparato que te permite cultivar sin gran esfuerzo. Y su precio es de 120 dólares. O lo que es lo mismo, 2 mil 400 pesos mexicanos. Un nuevo modelo más actualizado viene en camino para este 2021. Y aseguran que será sorprendente. 2Wheel Airbox Un ordenador de computadora del tamaño de una manzana. Sí, del tamaño de una manzana. Este pequeño ordenador cuenta con Wi-Fi, Bluetooth, 6 GB de RAM. Y puede hacer cualquier cosa con un ordenador normal. Excelente para llevarlo en tu mochila o en tu bolsa. Tiene gráficos de hasta 4K y tiene Windows 10. Y su precio es de 240 dólares. O lo que es lo mismo, 4 mil 800 pesos mexicanos. Mmm, nada mal. Y bien, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿ya conocías todos estos nuevos inventos? Sin duda alguna el 2021 será sorprendente para todo este tipo de cosas. Déjame en los comentarios cuál fue tu favorito. El mío fueron los lentes del futuro. Porque la verdad veía mucho el manual de NET. Recuerda que si el video te gustó me puedes regalar un like y suscribirte. Sin más que decir, me despido.